El público y amigos actores han despedido hoy al comediante Ricky Toso, quien falleció el domingo luego de liberar una dura batalla contra el cáncer y sus consecuencias. Sus restos mortales fueron llevados a un campo santo en Lurín. Sí, risas y salsa, exactamente. De ahí todavía, desde ahí. Entonces, un recuerdo bastante grato, bastante agradable, que nos deja a nivel nacional. Desde que se dio la noticia de su fallecimiento, el pueblo peruano quiso dar el último adiós a Ricky Toso. El actor peruano, a los 56 años de edad, dejó de existir en la madrugada del último domingo. Su cuerpo no le permitió seguir batallando contra el cáncer. Esta convocatoria solidaria, amable y querida del público, nos tiene a toda la familia muy conmovidos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias por compartir con nosotros este momento personal e íntimo y familiar. Gracias. Más de 2.000 personas le dieron el último adiós al actor, dueño de un carisma natural que lo hizo muy querido entre las familias peruanas. Adultos y jóvenes se mostraron dolidos por esta pérdida. Nosotros seguidores de siempre, en todos sus programas que él ha actuado, muy buena persona, muy bien cómico, muy buen cómico, que hacía reír. Bueno, a mí me ha hecho reír. ¿Qué no? Reyes de Salsa, Reyes de América, los Tectilocos, las vecindades, la vecindad que hacía en un programa también. En el último programa, mucho, mucho programa. La última que la estoy viendo, las Tres Marías. Con bancartas en las manos, el público se apostó desde muy tempranas horas del día de hoy para acompañar sus restos en la Sala Paracas del Museo de la Nación. Haceré una hora. Más que todo es el dolor de la familia, que es más que cuando los amigos lo necesitamos, deben estar hoy día más juntos que todos. Familias acompañaban sus tardes con su recordada participación en Risas y Salsas, entre otros programas. Como comenta su público, lo recordaremos siempre con una sonrisa. Más que todo las chispas que tiene, los chistes que hace, que uno hace, hace reír realmente. Y es lo que más, y esa es su forma de ser también. Al promediar el mediodía, sus restos partieron escoltados por un gran número de personas hacia el Campo Santo Jardines de la Paz, en Lurín, donde se le dará cristiana sepultura. ¡Gracias! ¡Gracias!